Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Mundo TV Films y estoy en compañía del contador público Iván Jesús Cruz Ortiz. Él es una de las grandes promesas para el municipio de Lerro de Tejada. Hemos visto, nos hemos estado dando cuenta que gente joven, sobre todo contador, lo están apoyando. Cuéntenos un poco de usted. Hola, ¿qué tal, Berenice? Gracias, Berenice. Pues en primer término agradecer la invitación a Mundo TV Films por este su casa. Yo quiero comentarte que soy un hombre trabajador, orgullosamente lervense, padre de familia, esposo, sobre todo un gran amigo de la gente de Lerro de Tejada. Orgullosamente lervense, ¿no? En pocas palabras. Hemos, nos hemos estado dando cuenta que muchos jóvenes lo están apoyando y hay una propuesta por ahí que vemos que está funcionando, que vemos que ha estado surgiendo o dando frutos y sobre todo apoyo más que nada, ¿no? Un gusto de parte suya por la política. ¿Cómo es que nació o cómo surgió ese gusto sobre eso? Mira, Berenice, el gusto de la política en un servidor nace desde muy pequeño. A los 16 años mi madre solía participar en los eventos y actividades políticas del pueblo y un servidor desde muy pequeño empezó con la inquietud, nació esa inquietud en un servidor de participar también y empecé siendo secretario general de la Juventud Popular Revolucionaria, una organización de jóvenes que es adherida a la CNOP. Después participé como presidente del Frente Juvenil Revolucionario aquí en Lerro de Tejada. Posteriormente ocupé caros como delegado distrital del Frente Juvenil Revolucionario, fui coordinador distrital de jóvenes en las campañas de diferentes candidatos del Partido Revolucionario Institucional y he trabajado en organizaciones como el Movimiento Territorial Juvenil, también estuve en ello. He trabajado en puestos como secretario de organización de la CNOP, he estado en el ICADET, muy cerca del partido siempre. Es decir que usted desde muy pequeño, entonces ya por parte de su mamá surgió ese gusto y por lo que nos comenta ya tiene algo de trayectoria en ello, ahora surge el interés o el gusto porque el municipio de Lerro de Tejada crezca o mejore sobre todo las cosas. Sabemos que jóvenes, sobre todo jóvenes, si la ciudadanía en general lo está apoyando o ven que usted es una gran propuesta para la ciudad, para el municipio. Si hubiera una oportunidad, ¿qué haría, contador? Bueno, primero que nada yo considero que nosotros los jóvenes desde muy pequeños venimos buscando espacios. Anteriormente a los jóvenes solo se les veía pintando bardas, montando pendones, haciendo lo que se le llamaba la talacha en la cuestión política. Actualmente hemos visto que jóvenes han impulsado a cargos de elección, que existe mucha apertura hacia los jóvenes, que dentro del partido revolucional institucional se están tomando mucho en cuenta los jóvenes y yo creo que es un momento para seguir trabajando, o sea, yo estoy en la mayor disposición de que Lerro crezca, o sea, tengo la fuerza, tengo las ganas y muchos deseos de contribuir con mi pueblo, o sea, de aportar lo que en mí está al respecto, o sea, ese granito de arena que necesitamos poner para que Lerro sea un Lerro mejor. Muy bien, muy buenas propuestas y muy buen sentir de su parte hacia su ciudad natal. Y nos comentaba que usted es padre de familia, entonces como padre supongo que usted quiere lo mejor para su hija, de igual manera hacemos la comparación que como un lerdense natal quiere lo mejor para la ciudad de Lerro, ¿no es así, contador? Así es, por supuesto, yo principalmente tengo una hija que tiene 13 años y para la cual yo quiero que el día de mañana ella tenga frutos de lo que su padre algún día hizo, ella es muy pequeña, está estudiando la secundaria y se siente muy orgullosa de mí, ella me lo ha expresado, incluso hemos tenido mucho diálogo y yo creo que Lerro tiene que crecer, sobre todo en el ámbito de que los jóvenes no somos solamente el futuro, sino el presente ya de Lerro de Tejada. Claro, muchas veces o la mayoría de las veces, como usted lo mencionaba, se ha visto a la juventud como los IBMs, ¿no? Entonces, qué mejor que una persona joven y con algo de experiencia para impulsar un mejor futuro para Lerro. Hemos, nos hemos dado cuenta de que ha habido un comentario no muy agradable en una revista local, no sé si nos pueda comentar acerca de ello o qué tiene pensado sobre ello, contador. Mira, Berenice, efectivamente hace un par de días hemos visto, hemos analizado un comentario en lo que respecta que realmente considero es de una manera infundada, son situaciones en la que uno como persona, a veces sectora de con cabeza caliente, uno tiene impulsos y pues realmente uno se molesta, realmente yo sinceramente te digo que estar en el ámbito de la política es una situación muy difícil porque los contrincantes políticos lo primero que buscan cuando alguien está creciendo a pasos agigantados, lo primero que buscan es tratar de bajarlo y acomode el lugar, ¿no? Yo te aseguro, Berenice, para empezar, que esa nota no hace a mi persona tanto alarde, yo no me voy a desgastar tanto en ello, puesto que es una situación infundada, una información infundada. Berenice, menciona por ahí que mi esposa es la secretaria general del Comité Directivo Municipal del PRI, cosa que no es cierto y que créeme que un servidor está en la mayor disposición de informar a la ciudadanía cuando nosotros tengamos proyectos y cuando nos hagamos los daremos obviamente a conocer, pero realmente en este momento sí te aseguro. Por ahí nos menciona una cuestión de que daña mi imagen, de que afecta a mi persona y que de alguna manera hasta incluso ofende y difama con calumnias y realmente pues eso sí, nosotros estamos firmemente convencidos que para nosotros lo único que existe es el trabajo, nosotros no queremos hacer grilla, nosotros venimos a hacer política porque los jóvenes tenemos una nueva ideología, tenemos visión, una visión con ideas frescas. Sobre eso que usted nos comenta que ofende a su persona, piensa tomar o piensa activar legalmente algo contra esos comentarios. Mira Benice, tengo varios amigos abogados y he estado platicando con ellos en la capital del estado, hemos estado analizando muy seriamente la posibilidad de entablar una denuncia de manera formal si precede, toda vez que aceptamos y reconocemos que existe la libertad de expresión, pero también estamos muy de acuerdo que toda información debe ser fundada y motivada. Es decir, aquí se trata de considerar que las personas que hicieron el comentario deben de tener el fundamento legal para poder decir que, en primera, que mi esposa es secretaria general del partido cuando no lo es, y en segunda, que un servidor tal vez haya negociado algunas carteras o haya sido beneficiado económicamente cuando un servidor jamás lo ha sido. Y de eso estoy claramente convencido. Ok, muy bien. Pasando a como iniciamos el tema, si tuviera que ser la oportunidad, o si se le presentara la oportunidad, ¿qué proyectos tendría futuro, contado? Pues nosotros estamos trabajando fuertemente, nosotros esos comentarios no nos van a afectar para nada, nosotros seguiremos trabajando firmemente por la ciudadanía, nosotros no vamos a parar por nada del mundo, nosotros tenemos muchos proyectos y pronto los daremos a conocer, he platicado con muchos grupos y con jóvenes que están apoyando este movimiento, esta lucha social de jóvenes por que Lerdo sea diferente, por que Lerdo cambie, por que nuestro municipio tenga mejores condiciones de vida, por que vivamos en una ciudad mejor. Ok, muy bien. Contador, ya para finalizar, algo que usted quiera decirles directamente a los jóvenes, que usted como mencionó le están apoyando a todos los seguidores, quizá podamos llamarles así, un mensaje que quiera darles directamente a ellos. Pues agradecerle, agradecerle realmente sinceramente las muestras de cariño, de apoyo, sus muestras de agradecimiento que yo les tengo hacia ellos, por eso que me han expresado incondicionalmente su apoyo. Yo sí les digo, a quienes de alguna manera están tratando de lastimar mi imagen o de alguna manera buscar ofender hacia este proyecto, yo sí los digo muy claramente. Y hay quienes ya incluso dan hasta por muerto a un servidor políticamente, se los digo y se los digo firmemente. Nosotros seguiremos trabajando firmemente por el crecimiento y desarrollo de nuestro municipio. Nosotros no vamos a parar, nosotros al contrario, esto aquí empieza. Y se los digo, vamos a trabajar y no dejaremos de hacerlo todos los días de nuestra vida. Así sea lo último que tenga que hacer en nuestra vida. Muy bien, ahora sí como la frase del Quijote, ¿no? La muy conocida frase. Entonces, bueno, pues esperemos que todo siga funcionando como hasta el momento, bien. Y si el río suena es porque agua lleva, contador. Entonces, vamos bien y vamos a seguirle dando. Y enhorabuena a continuar con esta asociación o con este nuevo proyecto que tiene usted para Lerdo sobre todas las cosas, ¿no? Agradecemos estos minutos que nos ha prestado contador. Y bueno, enhorabuena a seguir. Muchas gracias, que tenga usted un excelente día. Gracias a ustedes, de veras. Bueno, así es como finalizamos esta entrevista. Y bueno, recuerden, somos Mundo TV y estamos donde ustedes quieren que estemos. Gracias. 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 Gracias.